Esa deporte de Itazán, cuéntale 10 segundos, cuéntale 10 segundos, Rebelisky Porque se nos viene Itazán, es un vendaval, es un coloso, es una máquina, perrillo Te quedo, por cierto, y se viene con todo el power, es impresionante ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, Perrinskis Regresamos, regresamos, seguimos aquí otra semana más con todos ustedes, perrillos Con los combates online, también lo vemos ahí campechanado con videitos de análisis, de opinión, de crítica Para que vayan, les dejen su perro likeazo, si les gusta también ahí comenten, perrillos Pero el día de hoy tenemos al Pokémon Kichipa, que se enfrenta a Itazán y su marisa que está mamadísima Rebelisky Exactamente, Tristy, hasta me hypeas Me hypeas porque va a ser buenísimo esto, muchachos Y así es, también, este, díganos, ¿qué quieren ver en el canal? Aparte de esos de análisis ¿Les está gustando ese tipo de videos? ¿Qué les gustaría ver también en solo mancos? Obviamente, cosas de aquí de Street Fighter, de los fighting games Ahí dejen sus ideas en el canal y ya a lo mejor, nada de esas los sorprendemos y les traemos Ese tipo de cosas con su shoutout incluido, muchachos Y pues venga, 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 venga Kichipa, que ha estado mejorando, Tristy Ha estado ahí siempre en el top 3 de Sangep Ahorita está en el top 2, ¿eh? Entonces, es el número 2 Sangep del mundo según el ranking mundial del online Y se enfrenta aquí a Itazán, que esa marisa siempre está rotísima Que últimamente la tuvimos ahí en ese duelo de colosos Que estaba en el primer lugar No sé si todavía está ahí Contra Kobayang Pero, exactamente, pero debe de estar ahí Está mamadísima Y también su traje está bien chingón Y pues ya dale play, dale play Porque esto va a estar muy bueno Ahí combate relámpago, Tristy Sangep contra Marisa Un clásico instantáneo Un clásico instantáneo, perrillos Y míralo, míralo, míralo Comienza ahí con un tremendo agarre Kichipa, no se guarda nada, perrillos El zapato, el zapato de Sangep Pero no le gusta ahí esa marisa de parte de Itazán Cuéntale 10 segundos Cuéntale 10 segundos, Rebelisky Porque se nos viene Itazán Es un vendaval, es un coloso Es una máquina, perrillo Y te queda un por ciento Y se viene con todo el power De este impresionante Itazán on freaking fire Como toda la vida, Tristy Y Kichipa Tiene que ir al centro de salud Para que lo arreglen Porque si no, se va a ir al haber Vamos a ver, vamos a ver hasta donde llega Y ahí viene, ahí perfectamente Ahí con la sorpresa del grab Como debe de ser, Tristy No sé tú, pero últimamente Todos los Sangep han agarrado a las techs Ahí de Junior Para poder jugar de forma distinta Porque sí cambió la forma de juego Y le está dando una sorpresa ahí Distinto a Sangep Y ojito cuando venga el parche ya completo Ahí el 2 No sé Podría estar ahí en un top 5 el Sangep Ve ojito con eso, Tristy Ojito con eso, perrillos Y mientras vemos ahí el tanteo Viene con los counter hit De parte de Kichipa Está a punto Está a punto de llevarse el round Pero vamos a ver si Tazán lo permite Otra vez lo mete en esquina Se viene ahí con el antebrazo In your fucking face El rojito mete la defensa Pero después ahí El ataque de parte de Kichipa La cuchilla más que suficiente Para llevarse este round Empatar la situación Perrillos Y ahí intentaba con el Con el six pack Ahí con los parry Para que no pueda continuar con el ataque Pero el punish counter Después con el rojito hard Knockdown Nuevamente Viene con el body slam Ahí Intenta el Sangep Falla también Y Tazán Después viene con el golpe Ahí con armor Intenta Se sale Nuevamente Viene el ataque Counter hit 5 hits Cortesía de Sangep De Kichipa Del Pokémon Kichipa Ahí intenta Los dos se tantean En mitad de pantalla Nadie cede Ningún centímetro Y ojito Que ya tiene critical Ya tiene critical Ahí La mariza Y Tazán La tristilla Así se hace Maldita sea Ya me vio jugar Tremendo Tristilla Pídele un autógrafo A Kichipa No es que me lo pida Tremendo O sea ¿Qué crees que te diría Kichipa Tristilla Si lo vieras Enfrente ¿Qué te diría? ¿Qué te diría? Yo pensaba que Yo pensaba que ¿Sabes qué ibas a decir? Kichipa Porque si un Pokémon Tristilla Solo diría Kichipa Pero venga Venga muchachos Vámonos con todo Tremenda sorpresa Kichipa Dando la vuelta Dando todo el power Ahí muchachos Y vámonos Vámonos de nuevo Empieza Empieza ahí aguantando Perfectamente Ahí el power De Marisa Como debe decir De Itazan Y ahí están Ahí en peleas neutrales Como debe de ser Tremendo otra vez Con el grab Como debe de ser Como debe de ser Hard Knockout Intentando ahí Con el golpe hacia abajo No le sale El drive tampoco Y se ve que se conocen Tristilla Están cautelosos Porque cualquier momento Y te vas a laverno Mira Te vas a laverno Y viene el nuevo Kichipa Con todo el power Por el cancel El cancel Excelente De Itazan Pero Tristilla Están Dándose Con todo Puede ser Para cualquiera Se están dando Caña Perrillos Ahora sí Con Tokio Viene con la licuadora Es más que suficiente Perrillos Y no le está alcanzando Por más que Itazan Intenta Quedar en positivo En los neutrales Kichipa Encuentra la forma De contrarrestar El ataque Ahí por parte De la marisa De Itazan También utilizando Los agarres Ahí el command grab Cada que es necesario Pero las aberturas A base de puro golpe A base de puro machetazo Pero ahí Intenta Después la planchita Viene con el giro El reguilete Vamos a ver Si continúa el ataque No Sí Como de que ñaño Dijo el chavo Lo agarra en el aire Qué clase de ataque Doble Combo Ahí Reparte Diki Kichipa Rizki Qué cosas Le estamos viendo A Sanje 18 hits Triste De Sanje What the fuck Parecía Rashid Parecía Rashid Impresionante Muy buen combo Muchachos Y venga Ustedes pueden hacer ese combo Déjalo en el chat Y ahí está Está nada Está nada Puede ser para cualquiera Vamos a ver Vamos a ver Que se lo lleva Ojito Ojito Que Itazan Itazan tiene el M3 Itazan tiene el M3 Y lo puede usar Vamos a ver Hasta donde Intentaba con el drive Ahí con el over Matado hacia abajo Hacia arriba Por todos lados Pero ve todo Veía todo Pero no le alcanza Kichipa Pero se estaba defendiendo De manera Muy Muy buena Triste Y aquí Nos vamos A las últimas consecuencias 1-1 ¿Quién se lo lleva Perristi? ¿Quién se lo lleva Perrillos? ¿Quién se lo lleva? Vamos a ver Ahí Intenta Esto está Un round Para cada quien Perrillos Comienza Con los golpes Después Ahí el ataque Las pataditas La planchita Perrillos Con el Six Paz Me lo detiene Y después Rebota en la pared De la garra Perrillos Vamos a ver Un agarre Y esto se va a laverno Ahí Tenta con el Gladius Después se sale Perfecto Perrillos A una tristilla Una tristilla Lo va a conseguir Adiós Más que suficiente Rebota en la pared Rebota en la pared Y esto se va a ir Dos a cero Perrillo Dos a cero Dos a cero Muchachos Me dio mucha risa Al final Porque Lo marea Ya la tiene Parece que va a ser Un combo Salta Tristi Y se va a empezar A hacer ahí Una locura Pero dice No Tengo la tristilla Tristi me enseñó esto Y así Les voy a mostrar Cómo se hace Y ahí está Tristi Ganando con la tristilla Debes de sentirte Orgudoso De tu muchacho El Kichipa ¿No? Sí 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 Que sí Eso Eso ya se ve Que me han visto En el online Seguramente Ya Ya encontraron Mis videos Pero qué manera De jugar Qué manera De jugar Ahí de parte De Kichipa Y de Itazan Vemos cosas Que no habíamos visto En otro Sanguía Perrillo Por lo tanto Me agrada Me agrada Que le estén dando caña Que le veamos Más variantes Ahí a Sanguía Perrillos Por lo tanto Punto Punto Ahí para Kichipa Que en esta ocasión Se lleva el match En contra de Itazan Pero Itazan Nada que envidiarle A alguna Otra Marisa También ya carecemos De Marisas La Marisa Que nos cautivó Y con la que Siempre Estuvimos ahí Al 100% Era la de Big Bird Pero Itazan También dándole caña Como debe de Rabelinsky Así es Tristí Y pues Itazan Siendo Itazan Lo hizo bien Pero la defensa De Kichipa Impresionante Estuvo parejo Pero yo creo que Ahí fue Ahí fue El pesito Dio el pesito A Itazan Para Digo Kichipa Para ganar Pero muy buen match La verdad Muchachos Les gustó esto ¿Qué otros Pro Players Quieren ver? Déjenlo ahí En los comentarios Muchas gracias También a los miembros Que todavía siguen ahí Esperemos que ya Este miércoles Podamos estar De lleno otra vez Regresando a los streams Muchachos Dejen su likeazo Comenten el video Espero que les haya gustado Esto fue Solo Mancos En efecto Perrillos Ya se la you know it Ya se la you know it Yo soy el triste Y yo del otro lado De la pantalla Y de los micrófonos Me acompaño Rebelisky Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos Bye